Para todos los que quieren volver, mi amor, te necesito tanto, tanto que quiero volver, ¿por qué? Me acostumbré a tus besos, estar entre tus brazos, a tus suaves caricias, estar cerca de ti. Me acostumbré en la noche, al calor de tu cuerpo, a no vivir mi vida, si no estás junto aquí, te necesito, como te extraño, sin ti no vivo, quiero volver, quiero volver. Quiero volver, a sentir tus dulces labios otra vez, quiero volver, pues te necesito a cada amanecer, quiero volver, pues sin ti mi amor yo fui a enloquecer. Te necesito, como te extraño, sin ti no vivo, quiero volver. Dice que te escuché, quiero, 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 a sentir tus dulces labios otra vez, quiero volver, pues te necesito a cada amanecer. Quiero volver, pues sin ti mi amor yo fui a enloquecer. ¡Gracias! 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 Quiero volver, continuamos con una música para todos ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!